Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy viernes 15 de diciembre del año 2023, viernes segundo de Adviento, el color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 48, versículos del 17 al 19. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandamientos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. El profeta Isaías nos continúa enseñando y nos continúa hablando en nombre de Dios y dando ese momento de esperanza. Nos estamos acercando al tercer domingo de Adviento. El tercer domingo que es el domingo de la esperanza, que es el domingo donde el Señor nos deja ver esa luz. Aún nos falta tiempo para la fecha en la que esperamos al Redentor. Pero las lecturas nos están diciendo, yo soy tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso. El Señor nos da el alimento diario, no nada más para el cuerpo, sino también para el espíritu. El que te guía por el camino que debes seguir. El que alimenta nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestro verdadero caminar. El texto nos dice, ojalá hubieras obedecido mis mandamientos. Nos habla de que tuvimos un momento de desobediencia, pero hoy estamos para corregir el camino. Hoy estamos para obedecer las leyes de Dios, para que la paz y la justicia sean algo propio en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí mismo por sus obras. ¿Con qué podré comparar a esta gente? Y da dos ejemplos. cantan canciones tristes y no lloran. Cantan y tocan canciones de alegría y no bailan, no la festejan. Entonces, ¿qué es lo que les desean? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están esperando? Vino aquel a guiarnos, vino aquel a mostrarnos el camino y lo trataron como un endemoniado. Luego vino el hijo de Dios a compartir todo lo que sabía y a compartir también con aquellos necesitados y dijeron, este también tiene un demonio. En ninguno de los dos supieron ver la grandeza de Dios. En ninguno de los dos supieron ver el espíritu que los guiaba. Simplemente se dejaron llevar por la envidia, por el desconocimiento. Por eso el Señor en Isaías, en la primera lectura, es muy claro. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso. Pongamos oídos al Espíritu de Dios. Pongamos oídos al enviado de Dios que es el Hijo. Pongamos pues nuestro corazón en esa apertura para poder saber en qué momento es el que nos guía y en qué momento es el mundo el que nos está hablando. Dios nos da cosas de provecho. El mundo nos invita simplemente a caminar. Con un rumbo sí, un rumbo desconocido, mientras que el Señor nos invita a tener sentido de vida. Estamos pues en este tiempo de espera, en este tiempo de adviento, con el corazón abierto. Así es como debemos de estar, con el corazón en apertura. Hermanos, Dios los bendiga.